Habitaba un dragón llamado Artimañas, que añoraba tiempos pasados. ¡Qué aburrido estoy de comer siempre lo mismo! Champiñones a latillo, champiñones con salsa, champiñones al limón. ¡Odio los champiñones! ¡Me apetecería comer otra cosa! ¡Ya lo tengo! Me comería una tierna y dulce princesa. Mi abuelo Artimañas primero, el terrible, devoró 1743 princesas. ¿A cambio yo qué? ¡Nada de nada! Pero eso se va a acabar, porque yo como mi abuelo soy un dragón de verdad, de las pezuñas a las orejas. Y así el dragón Artimañas decidió escribir una carta al rey. ¡Qué ilusión! Se me ocurrirá algo, pero ahora mismo voy a echarme una siesta. Este problema me ha dejado rotar. Pues no sé quién va a ir a darle una lección a ese dragón, con los tranquilos que están aquí. Se hace saber que se recompensará aquel valiente capaz de vencer al dragón Artimañas, que amenaza de comerse a... ¿Quién se quiere comer el dragón? ¡Me quiere comer a mí! ¿Es que me quiere comer a mí? ¡Socorro, socorro! ¡No me quiero comer a mí! 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 ¡Ya sé! ¡Inventaré unos versos! ¡Se los cantaré! ¡Esta noche! ¡Cuando la luna llena, brille en el cielo! Bueno, 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 Martínez, ya está bien de tantos besos. Lo que tienes que hacer es ir a hablar con el dragón para convencerlo de que no me coma. El muy caro también quiere comer cruda. Le enseñaré a ese dragón cómo tratar a una dama. Iré a enseñarle cómo hacer tratar a una dama. Vale que sí, pero ¿cómo lo vas a convencer para que no me coma? ¡Ya sé! Le cantaré unos besos. ¡Escucha! Artimanamanas, doble dragón, quédate en tu cueva cultivando champiñón. ¡Adiós, princesa querida! Sigue iluminándome el caro. Bueno, vale que sí, pero eso no es lo que pasa. Y así, al día siguiente. ¡Ferrerita Santarina! Dime dónde está la cueva del dragón. ¡Uy, ferrerita! ¡No, no tienes miedo! ¡Fobres hijos! ¡Seguramente quiero sanitar en la casuela! ¡Una voz en el carajo del dragón! ¡Una que abajo del dragón! ¡Una que abajo del dragón! ¡No hay la cueva del dragón! ¡Es nuestra obra para princesas! ¡Mandaré al mensajero a quemarte al dragón, a que no te coma y que deje libre las rimas! ¡Mensajero! ¡Ven inmediatamente! ¡Pero papá, no puedo! ¡Papá! ¡Pállate! ¿Qué deseas, majestad? ¡Pendiarás esta carta al dragón Artimañas diciendo que dejarán paz a la princesa y que va a liberar ánimas! ¡Ahora mismo voy a echarme una siesta! ¡Ahora mismo voy a echarle a la princesa y que va a liberar ánimas! ¡Ven inmediatamente! ¡Es mejor que hagas caso a mi abuela Artimañas III! ¡O si nos diré, no se dirá! ¡Arcolámicos! ¡Vosotros, ayudadme a llamar al dragón con la canción de rimas! ¡Arcimañas, mañas, doble dragón! ¡Ven inmediatamente! 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 Y ahora, ¿cómo consigo que su corazón ablande? Ya sé, quizás un pecho lo haya conseguido. Me siento un flotar. Me siento un cambio. ¿Sí? ¡Decidme vosotros! No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!